Bueno, nosotros seguimos recorriendo a la provincia de Misiones y nos vamos hasta Puerto Rico porque ayer, 21 de septiembre, además de la primavera, el Día del Estudiante, también era el Día del Artista Plástico. Y desde Puerto Rico se organizó, se hizo una, bueno, una, colectando, perdón, les voy a decir bien cómo es la palabra, calentando pinceles en donde todos los artistas pudieron sumarse y vivir este evento, calentando los motores para lo que va a ser este evento el 26 de octubre que va a atraer muchos artistas acá a la provincia de Misiones para que vengan a disfrutar y mostrar todo su arte. Así que calentando pinceles, así es el nombre en Puerto Rico que se llevó a cabo ayer, día 21 de septiembre. Sí, estamos en la Avenida Costanera disfrutando de una hermosa tarde, desde el 21 de septiembre, Día del Artista Plástico, y a propósito de esto, acompañando a varias artistas en este caso, porque son todas mujeres de la localidad, donde realmente están pintando y dibujando cosas realmente muy lindas. También hay niños participando, lo cual también nos pone muy contentos. Y hace un tiempito estoy incursionando en la pintura. Fui invitada para participar de una pintada en la Costanera acá de Puerto Rico. Y bueno, y aquí estamos, un hermoso día, el día espléndido, así que un relaj también de paso, y todo lindo, bien. Y esto es calentando pinceles, porque el 26 de octubre vamos a volver a realizar el encuentro de pintores. En este caso sería el quinto encuentro de pintores provincial Pintemos Puerto Rico, que se va a llamar Un Día de Pintura en Puerto Rico. Queremos estar en el Monte Seguín, porque tiene un paisaje natural único y donde cada artista puede también plasmar lo que ve y dejarlo en la tela. Esto va a ser un encuentro donde no solamente vamos a estar con la tela pintando, sino vamos a socializar, intercambiar ideas, que todo aquel que tiene el deseo de pintar, que siente que puede hacer algo, se anime y va a ser bienvenido.